Música Buenas señores, que tal estáis, yo soy Velo, bienvenido a un pedazo de vídeo de Dokkan Battle, vale Y sé que a alguno de vosotros os gusta muchísimo esta temática, vale, Dragon Ball Z Dokkan Battle Ahí me flipa, os lo juro que es que me encanta, me flipa grabar este tipo de cositas Y vamos a enfrentarnos hoy al Gran Jiren, vale, a su nuevo evento de dificultad Super 2 Con muchísimas barras de vida, con muchísima defensa, con muy poquita reducción Lo que vamos a ver es cómo funciona el equipo nuevo de Vegetta, vale, tiré... Esto era el destino, a mí Vegetta Blue Evolution me tiene enamoradísimo, me flipa, me encanta, vale Sabía que iba a venir aquí y sabía que era una carta rotísima, me flipa, vale Así que yo tenía solo 100 y pico piedras, obviamente no iba a pagar por conseguir más piedras Porque esto es básicamente una probabilidad bajísima Y me dio por tirar una multi, vale, creo que tiré dos A la primera me salió horrible, me salió todo ese R y R Pero un Vegetta Super Saiyan, un Super Vegetta Y luego tiré, me salió Blue con Satán Y salió este pedazo de señor Aquí lo tenemos Y cuando evoluciona se transforma en este pedazo de bestia, vale Vamos a utilizar el equipo de Pure Saiyan Es un equipo muy defensivo Con muchísima vida Y medianamente ofensivo, vale ¿Qué pasa? Aquí tenemos el equipo de las combinaciones De los mejores equipos, por así decirlo, como me gusta llamarlo a mí Tenemos a Goku Ultra Instinto Que empieza a buffar el ataque cada vez que pega Y a Vegetta que empieza a buffarse la defensa Y cuando los dos se transforman Explotan, vale Goku Ultra Instinto empieza a esquivar Vale, obtiene ese rol defensivo como Vegetta Empieza a romper las guardias, a pegar muchísimo Y Vegetta empieza a pegar críticos adicionales Y a mejorar todo lo que pueda Está loco Una buenísima equipación, vale Tenemos a los dos Super Saiyan 4 Que sabéis que eso funciona solo 6 enlaces Un daño extremo Counter de super ataque Una locura Extremadamente alta Y tenemos a los dos Super Saiyan 3 Son cartas muy interesantes Son cartas Una Rainbow Ultra con un camino Tenga muchísimo Aquí la gente se suele rayar No se le mete a Goku Ultra Instinto Se le mete a Goku que se transforma Que por cierto Que por cierto También lo tenemos, vale También lo tenemos aquí Y lo tenemos, a decir verdad Con dos caminitos Es decir, tenemos un Goku bastante interesante ¿Qué pasa? Me gusta el rol de que uno se lleve bien con otro Y me gustan muchas transformaciones Así que vamos a tirar por Rainbow Ultra Instinto Que creo que va a ser muy, pero que muy interesante ¿Vale? Vamos a utilizar este equipo El objetivo es intentar no curarnos No curarnos ¿Vale? Vamos a enfrentarnos a Jiren En la dificultad más alta Ya me lo he pasado para testear Para ver cómo funciona con el Team Potara ¿Vale? Con el Team Potara lo he probado Y con el Team Potara es un paseo Es un paseo porque Ya lo visteis en otro vídeo Es un abuso extremo 477.000 puntos de vida Muy bien Me he atacado al Vegetta Blue Evolution Y al Ultra Instinto juntos Hay que mantenerlo Hay que tratar de tenerlo Siempre juntitos ¿Vale? Se llevan bastante bien de aquí Se llevan bastante bien A ver si me da algo de aquí No, parece que no está por a la borde de aquí Vaya por Dios Voy a coger tres A ver si salgo de aquí No Dos Bueno, parece que no cogemos aquí Vale Nos enfrentamos primero a Topo y a Dispo Realmente no hace mucho daño No nos complica mucho la vida Vamos a ver cómo va esto Vale Empieza pegando este Vamos a hacer una cosa ¿Ves? Se llevan muy bien Es que se llevan cinco puntos de aquí Más los seis que dan los dos equipos Está loco Vas a pegarle a Topo Te empiezas a bustearte la defensa Tú vas a pegarle a este mismo Y tú vas a tener los suficientes puntos de aquí Como para hacer un super ataque extremo Yo creo que caen en este turno ¿Vale? ¿Me vas a hacer un super ataque Dispo, tío? Qué pesadito, tío Esos son 38.000 puntos tontos Tontos Pero bueno Quitamos 800.000 Empieza los adicionales Y la bufada de defensa ¿Vale? Pégale otro ¡Bah! Buenísima el super ataque Muy buena Buenísima Me encanta Esta carta es que me encanta Me encanta De verdad me encanta Ya tenemos Creo que es un 30% más de defensa O así creo que será 10% por cada turno Un 300 ataca con Con su Estadística Rainbow y tal Venga Dispo, dormí un ratito Llega Jiren Técnico Técnico Y ojo Ojo que este pega, eh Ojo que este pega Vamos a poner las cosas así Uff Es que se va a llevar palos, tío Bueno, no pasa nada Que pegue Goku Super Saiyan 4 Que tiene el pequeño drop De... Es que no me juego en absoluto A poner a Vegeta Es que claro Si me hace un super ataque Me revienta Pero si no Así mismo Ya está Es igual Es igual Que se queden sin pegar ellos dos Que Vegeta esté rotando A ver si se junta también Con otro otro 30 y tal Y se pueden transformar los tres a la vez Pero... Vale, me co... Me conté al super Es que lo ves Es que Goku Super Saiyan 4 No pasa de moda Es que sigue estando roto Vale A una adicional super ataque Podrías hacértelo, ¿no? Vale, no A ver lo que me quita 14.000 Me quitas 14.000, amigo mío Pegas fuerte, eh Jiren, pegas fuerte Y te faltan dos todavía Venga, empieza a bufarte la defensa Bufarte la defensa Luego viene STR Y luego STR Doca Vale Vale, vamos a hacerlo así Es que vas a pegarle Vas a pegarle sí o sí Vale Vale, vamos a coger Estos orbes AGL Para curarnos un poquito más Con suerte te matamos Con suerte te mata Si pega este un crítico O hace una adicional Lo tumba, eh Pega muchísimo este Goku Encima se ha pegado antes Y quema fuerte Vale, vale, vale Se puede matar Se le puede matar Si lo matamos aquí Sería clave ¡Vámonos! Buenísima, buenísima, buenísima Ya veis El problema de la curación Puede pasar un poquito de factura Vale, vale Esto es interesante también ¿Por qué es interesante? Porque vamos a mezclar Los dos Goku Super Saiyan Lo malo Vas a poder pegar Pero no vas a tener Tu habilidad de... Bueno, no pasa nada Vamos a quedarnos así Me he quitado muy poco Lo suyo es que me hiciese Super ataque a mí Porque tiene... A ver si hacemos un crítico Un crítico será muy clave Vamos a ver, vamos a centrarlo un poquito Crítico un millón y pico Chaval, ¿cómo pega este Goku, tío? Es que pega muchísimo Vale A lo mejor no tira super ataque En este turno Y será clave Ahí para el suelo Otro crítiquito Otro crítiquito incluso Otro, un adicional Oh, super ataque a este Goku Le va a quitar por lo menos Por lo menos 80.000 135.000, tío ¡Vejeta se transforma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La transformación está espectacular, chaval ¿Vale? ¡Uf! ¡Qué turno más rico, chaval! ¡Qué turno más rico! Todos los enlaces serán ¡Qué turno más rico, amigo mío! Y aquí vamos a coger todo esto Para curarnos un poquito Me pegas, me pegas Y me pegas ¿Vale? Vale, me parece bien Cómete esto Cómete esto, amigo mío Y te vienen unos adicionales Increíbles Venga Más crítico Más crítico Venga Pégale otro super ataque Bueno, no pasa nada No pasa nada Y el otro Vegetta se sigue Buffando la defensa, ¿eh? Venga, buenísima Ahora viene el desafío real Ahora viene el desafío real Este Jiren tiene muchísima vida Y pega unos golpes Terribles Lo estamos haciendo bien Por ahora Me ha jodido una rotación, ¿eh? Aquí me ha jodido Ha jodido al del medio Tío, será cabrón No vas a llegar a pegar Pero bueno Vamos a coger todo lo posible A ver si podemos curarnos algo Si le tira el super ataque a Vegetta Y Vegetta lo cuntea Sería clave Vegetta aguanta Los palos lo aguanta de puta madre Crítico No la ha tirado ahí No la ha tirado ahí No la ha tirado ahí Que no me lo tira el técnico Que no me lo tira el técnico, tío Que me quita muchísimo Es que me revienta Crítico, buenísima ¿Se viene super ataque ahora? Yo espero que no Yo espero que no Es que me quitaría muchísimo, de verdad Crítico Buah Buah Buah, qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Encima estamos lejos de cargar al Dokkan Attack Vale, me quita 10.000 Es que este es muy fuerte, tío Es que es muy fuerte, eh Vamos a ver Crítico Creo que podemos ganarle Venga, Vegetta Vegetta, vamos Libera todo tu poder Si no lo matamos ahora Viene un ultra instinto ahora Vale Está cao Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto, desgraciado Está muerto Buah, que sí está muerto Vamos Buenísima, 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 buenísima Es un combate tenso Es un combate difícil Es un combate duro Si no hubiese venido al ultra instinto Se hubiese transformado Hubiese esquivado muchísimo Hubiese hecho un daño extra, ¿vale? Porque sabéis que si hago ultra instinto Hace un daño extra Hablamos de un millón No Hablamos de dos millones Creo que fue la anterior vez Así que sabéis que hago ultra instinto Y Vegetta, Blue, Blue, que hacen muy buen equipo Habéis visto Se dan muchísimo aquí Se convertan muy bien Se pegan muchísimo juntos Habéis visto a los Super Saiyan 4 trabajando juntos Habéis visto a los Super Saiyan 3 trabajando juntos Pero hay muchísimas, muchísimas combinaciones ¿Vale? Voy a echar un vistacito rápido Son 11 minutitos de vídeo La categoría de Saiyan puros Pues mira Tenemos a Broly, por ejemplo Que Broly no pegaría mucho en este equipo Pero bueno Tenemos a Goku Super Saiyan 3 Que sabéis que es muy útil Esta fila es útil Menos el Broly En este equipo Menos el Broly Están todos locos Esta será una unidad buenísima ¿Vale? Sabéis que se va transformando y tal Y muy importante Si lleváis los dos Super Saiyan 3 Con este Goku Se da enlace con Super Saiyan 3 Y con Goku Ultra Instinto Y con Vegeta Blue Voluteo Estos dos se dan aquí también Se dan enlaces bastante interesantes Vegeta Super Saiyan 4 Super interesante El señor Goku Super Saiyan 3 También es super interesante ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, todos los Vegeta Todos los Goku Todos los Raditz y tal Se pueden meter Este es el Vegeta que me salió en la primera multi Este Vegeta asqueroso Que ya no lo quiere nadie Pero bueno Señores Que hago parecido Sinceramente a modo de dejarlo Así de fondo Que ha sido el gran protagonista Ha sido un equipo bastante interesante Y me lo ha pasado bastante bien Como dije al principio del vídeo Se puede meter en el equipo de héroes Lo que pasa es que el equipo de héroes Me gusta estructurarlo así Tal cual está Se puede meter en el equipo De dioses Que está también increíble Junto con el señor Goku Ultra Instinto Son dos transformaciones Se puede meter en el equipo de Full Power Que va a reventar Si os ha salido el Goku y Freezer LR Podéis meter en ese equipo Este Vegeta va a hacer estragos Porque se lleva un 177% De busteo Tiene muchísimas combinaciones Merece la pena tirarle este banner Sinceramente no Sinceramente no Por Jiren y por Vegeta Punto Porque el Gohan sale en bastantes banner Topo y Dispo Podéis salir creo que en cualquier banner A partir de ahora Yo no tiraría Yo tiraría porque Tenía esa pequeña corazonada Aquí la tenemos Esta fue la recompensa Dejar un buen like Suscribirse si os ha gustado este vídeo Hemos hecho un vídeo bastante interesante Y un poquito más familia Chao ¡Suscríbete al canal!